Damos gloria a Dios por su misericordia, damos gloria a Dios por la revisión del privilegio de poder servirle a Él. Damos gracias a Dios por considerarnos a pesar de todas las cosas, a pesar de lo que fuimos, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras incapacidades, a pesar de que entendemos que Él es el Dios impotente, que no hay nada imposible para Él, que Él es autosuficiente, que no necesita nada y nada. Es bueno saber que nos considera a nosotros y nos llama y nos permite trabajar con Él y estudiar el reino que le pertenece. Gracias. Quiero saludar primeramente a nuestro pastor, a su esposa de Luis, esta mañana. No es la primera vez que estoy en este santuario, la primera vez fue en el 96, 95, cuando se celebró una convención de Pensilvania aquí. Y en ese tiempo, a otro tema, hablamos de la oración de Picar, a un arquitectón juvenil para predicar la oración de Picarse. Y nos gozamos en ese tiempo. No es la primera vez que estoy, y esa no fue la primera vez que estuve con esta congregación, porque antes de llegar a ese templo, desde Nueva York, mi papá, una ocupación que nos permitió dirigir, ministramos una campaña, pero cuando estábamos en otro lugar, en las 9 y 10, en las 9 y 10. Qué bueno ver que Dios sigue prosperando al pueblo, que el pueblo sigue creciendo y que Dios nos sigue bendiciendo, porque esa es su promesa. Amén, gloria a Dios. Quiero saludos de parte de mi esposa. Dios, que la disculpe por no estar aquí conmigo. Desde el jueves, en el campamento, estuvimos celebrando el Congreso de la Mujer. Llegaron más de 800 damas. Dios, donde fue, hermanos, yo sé que fue el Congreso de la Mujer, pero yo quizá me lo crucé más que ella. ¡Qué poderoso! ¡Sí! ¡Oh, Dios mío! Eso fue como que Dios inundó el lugar en su presencia. Y el tema para ese tiempo, para este programa fue, yo leo a la demora, me levanto como madre de Israel. Y me sentí tan alegre de saber que hay, hubieron damas desde el 20, y no voy a decir hasta dónde, hasta la más anciana, la más madura. Estuvieron ahí y se levantaron como madres de Israel, con espadas en sus manos. ¡Aleluya! Bueno, hablen con la hermana Jenny, quizás hay unas grabaciones que ustedes puedan conseguir para escuchar los mensajes de nuestra hermana Cindy Cortova de la Florida, de Eva Rodríguez de California, también del doctor Gabriel Saquero de Nueva York. Ewa es el país, tremendo. Pero ya ustedes saben, cuando no se mueven estas actividades, estamos hablando, quizás duerme dos o tres horas, cada noche, reocupando, ocupándose, trabajando. Y esta mañana se despertó conmigo, pero no pudo mover su cuerpo. Yo dije, negra, quédate, yo voy y te disculpo. Reciba saludos de parte de mi hermosa, de la Jenny García, y de todo, ¿verdad?, el cuerpo ministerial, el liderazgo. Yo quiero, en este momento, antes de entrar al mensaje, quiero también pedir sus oraciones por la reverenda doctora Gloria Moreira. En estos días, aquellas personas que la conocen a ella, su familia, saben que es un legado, tremendo un legado que tenemos en ellas. Su madre fue una de las primeras secretarias efectivas del Ministerio de la Mujer en nuestra región. Hablamos de tiempos de los 60, cuando muchos de nosotros no habíamos nacido todavía. Son los 60, la hermana Pachita Gizal, que fue la hermana Pachita Gizal. La mala Gloria, la semana pasada, bueno, esto está dentro del tema de lo que Dios me dio para esta mañana. El tema de esta mañana es, atrévete a creerle a Dios. Atrévete a creerle a Dios. Y nosotros, pues, hace cuatro años, Pastor, en el 2000, terminando el 2008, entrando en el 2009, Dios, el domingo de Nueva Guerra de Brasil, a llamar a las oficinas del Noreste, diciendo que ya la mala Gloria está en su último momento, cuatro años atrás. Me dieron, prepárese, porque el médico no le da mucha esperanza, solo el 10% de su corazón está funcionando adecuadamente. Y, pues, aún el esposo, en reverendo Santo, por él, como el sol hizo todos los arreglos, llamó a la casa cúnebre, llamó a su familia, y todos estaban listos para despedirse de la hermana Gloria Morelia, que fue cuatro años atrás. Y yo preparé toda la región para movernos, transportación y todo, porque teníamos que estar presente y reconocer el trabajo de esta hermana, que fue tan, de tanto bendición para nuestra región, y ahora, cuatro años después, es que estamos diciendo lo mismo. Porque después de esa ocasión, hermanos, fue como Dios tocó el cuerpo de la hermana Morelia. No sé si ella ahorró más tiempo, como hizo el rey, Dios, bueno, no más tiempo, sino que va a dar 15 años más, le dio 15 años más. No sé, no estoy interesado a la profesora, pero es porque sé que si está bien hasta ahora, es porque hay un Dios poderoso. ¡Sí, señor, amén! Que le acló a Él a darle más vida. ¡Sí, señor! Son que estoy, lo estoy anunciando, y estoy pidiendo que oren por la familia Morelia. No sé lo que Dios quiera hacer. ¡Sí, señor! Que haga lo que Él quiera. ¡Sí, señor! Que lo creen a Dios, y yo sé que ellos también, y solamos a ellos, este es el tiempo que Dios, yo creo, quiere manifestarse como poder, como autoridad. Estos son los días, escuchamos, ¿verdad?, que ya Cristo viene pronto, y la venida de cualquier rey, antes, ¿sabes? Todo el ángulo de la venida de cualquier rey, siempre hay, eh, rebrujo, ¿entiendes? Hay, hay como ruido, hay apicio, hay trompetas, ¿sabes? Tocan símbolos, porque para anunciar la venida, y este Dios es tan grande que yo creo que las trompetas que van a sonar, que los símbolos que van a sonar, van a ser los testimonios de la gloria de Dios, que se van a estar manifestando de una manera sobrenatural, más allá de nuestras expectativas, y es allí cuando precisamente, creo yo, que se van a abrir los cielos, ¡aleluya! ¡Amén! Se ha aburrado los cielos, y nuestro rey de reyes va a decir, ¡ah, va a silencio contigo! ¡Ahora te persigo! Este es el tiempo de los milagros. ¡Amén! Los milagros para mí son las trompetas, los prodigios son el anuncio que ya él está, ya está llegando, se va a la puerta, no sé cuántos aquí esperan ese día alegre cuando veis como el día. O sea, cuando está cantenando ese momento, cuando ya, porque está en la misma presencia de un Dios poderoso, de aquel que murió con nosotros, aquel que nos ha hecho promesas. Y es en esto que yo les pido que les invito, me hemos dicho, a ponerse el tiempo conmigo, y vamos a entrar a esta palabra, y vamos a ver qué es lo que Dios nos dice, ¿no? Un desafío a nosotros. Hay tres profesores bíblicas que quiero considerar, no se asusten. Sé que hay personas que cuando hablan de una porción bíblica pueden medicar dos horas, si hablan de tres, pues estamos hablando de seis horas, los medicarán. Yo tengo tres. Yo les prometo que yo voy a terminar cuando el Señor diga ya. ¡Amén! ¿Ok? No tengo tiempo, no. Yo tengo un compromiso después, el pastor lo sabe, y fue muy bueno, pero muy bueno, y traté de entregarme la parte temprano, pero el problema es que cuando yo comienzo, no sé cuándo terminar. ¡Amén! Algunos se asusten, no se asusten, yo les digo, el Señor es más grande que yo. ¡Amén! Cuando Él me diga ya, pues ya. ¡Amén! Pero tengo que leer las tres escrituras por si acaso, si se extiende un poco. Solo no saben nada de lo que han asustado. ¡Amén! Romano 4, versículo 17, así dice la palabra del Señor, como está escrito, le he puesto por padre de muchas gente delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y le dijo, así será tu descendencia. Y la última porción que indica es el libro de Hebreos, capítulo 11, vamos a leer el versículo 1 y el versículo 6. Dice, dice en el versículo 1, capítulo 11 del libro de Hebreos, esto es la fe, diga fe, la certeza de lo que se espera, la condición de lo que no se ve. Y el versículo 6, que dice, pero sin fe, es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hagan y que es calabrumador de los que le buscan. ¡Amén! Padre, te adoramos y te glorificamos, Señor. Señor, desde el día, la hora y el momento que tú has separado para nosotros, Señor, con el promósito de depositar en nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, una palabra que ya debe de estar allí, que ya fue sembrada años atrás, pero hoy la desperdicamos a través de tu espíritu, para confirmar, para reafirmar, Dios, tu poder, tu autoridad, sobre todas las circunstancias y situaciones de la vida. Señor, te damos gloria, te damos gloria, te damos honra. Señor, te exaltamos hoy día, porque sabemos que fuiste tú el que hiciste la obra. Eres tú el que está haciendo la obra. Y es tú, Dios, el que hará la obra de Dios. Señor, su gracia de Dios. Así lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Cuánto puede darle gloria al Señor? Amén y Amén. ¿Alguien que nos va a decir que yo quiero hacer algo, que me ayuda? ¿Por qué no le damos a Él 30 segundos? De una oración que sale de lo profundo de su corazón, pero una que te indique también de la agradección del Señor. Dios está perdiendo, pero me dice que no estuviera perdiendo, es imposible. Pero vamos a llamar la atención a Dios en este momento, con una oración que Él merece. Y se acabe con todas las acciones de esta mañana. Dejame levantar a su mano, de levantar a su boca, y levantar a su boca. Y levantar a su boca y otra, Dios. Una segunda, hermano, de una oración que gana, de una, una oración gloriosa. De la vida en nuestro Dios, pero que Él es lo que ha hecho por ti. Con el que pueda ser, provoca su presencia en esta tarde. Provoca su presencia en este día. Lo invito a la señal de Dios los dos. Aleluya, Aleluya. ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! Atrévete a creer en Dios Atrévete a creer en Dios En el camino de la mañana Atrévete a creer en Dios En el camino de la mañana Atrévete, atrévete Dirá alguien que te está Atrévete a creer en Dios En el camino de la mañana Aleluya Tú sabes esa persona Que viene a la mañana Porque no te esperamos Y no te digo No te pasas a ver O en el momento Atrévete a creer en Dios Atrévete a creer en Dios Atrévete a creer en Dios Aleluya Gloria, gloria, gloria Con lo que yo creo En el camino de la mañana Vamos a ver con la señora De creer en Dios Estamos aquí en el camino Porque creemos que hay en Dios Que existe en Dios A pesar de lo que dice la gente A pesar de lo que dice Opa, a mi Dios A pesar de lo que dice Opa, a pesar de lo que dice Grupo, se ginsia Personas que se entiendan A la mano de la tierra A nuestro Dios A ti me parece que hay Personas que creen Que hay en Dios Todas las personas que creen Que hay en Dios Creer 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 en Dios Es saber lo que él ha dicho Creer en Dios Es creer en su promesa Creer en Dios Es saber que tal es Que tal es el calor De motivo De su boca Y que es bueno que digo Aleluya Que todos saben muy bien Porque él ha hablado Se ha cumplido Lo que él ha hablado Pero que esta mañana Vengo a provocar tu fe Y decirle Creer en Dios Todo eso se hace De mal Hagan fe A mi pueblo La persona significa Que nosotros leímos No hay duda Que nos destifica Que este gran hombre De Dios Abraham creó en Dios Pero además De creer en Dios La Biblia dice Que Abraham le creó Y le creyó a Dios Y le fue contado Por justicia Estos son los tiempos Que la iglesia del Señor No solo crea en Dios Sino que también crea a Dios Y en el proceso De creer a Dios Que hoy vamos a llamar Las cosas que no son Como si fuesen Es fácil Identificarnos Con este Dios Hoy día Porque si hay algo Que no falta En este país En esta nación En esta ciudad Son ejercicios Que se identifican Con un Dios Los llamamos templos Ponemos cruces Al frente Emblemas bíblicos Religiosos Teológicos Que se identifica Con Dios Por lo tanto Nosotros Obviamente Decimos Aquel que entra Por esas puertas Entra porque hay Por lo menos Una onza De creencia Que existe un Dios Hoy no voy a cuestionar Si ustedes creen Que existe un Dios Porque aún A pesar de los momentos Difíciles Nuestro vocabulario Muchas veces Implica Que hay una creencia Que existe un Dios Estoy intento Pero si ese Dios Que predica Creemos que hay un Dios Tengo necesidad Pero si Dios Creemos que hay un Dios Aun cuando no hay duda Hay una Indicación Que existe un Dios Lo uno Los nópticos Y los aneos Para poder ellos Plantar sus ideas Y sus filosofías Lo tienen que hacer Sobre una plataforma Donde Dios Es mencionar Interesante ¿No? Para ellos Identificarse Como nópticos Para ellos Identificarse Como ateos Con su boca Tienen que pronunciar Dios No hay Dios O cuestionan Si hay un Dios Si hay un Dios Entonces ¿Por qué guerra? Si hay un Dios ¿Por qué enfermedades? Si hay un Dios ¿Por qué muertes? Sobre una En su duda En su incredulidad Hay una plataforma Sea pequeña Sea pequeña Sea grande Donde Dios Es mencionado En nuestro país Ustedes han escuchado Las noticias Ustedes Ven lo que está sucediendo Ustedes están viendo Esa campana Violenta Del enemigo Tratando de borrar A Dios De toda nuestra existencia Triste No jamás Podrán borrarlo De nuestra historia Este país Ustedes lo saben Fue fundados En unos principios Bíblicos No religiosos Bíblicos Gloria a Dios Están con ustedes Que la Biblia En nuestro sistema educativo En los Estados Unidos Fue el libro Que exigió Que el libro De la Biblia Sea el primer libro Del texto En las manos De todos los estudiantes Aleluya 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 Podrían dejar Un libro de matemáticas Podrían dejar Un libro de ciencias Que existía en ese tiempo Pero la Biblia No Gloria a Dios Tenían que ser parte Formar parte De la formación Educativa De cada estudiante Y hoy ¿Dónde está la Biblia? Hoy En la historia Para muchos La oración Eliminándolo ¿Por qué? Tratando de despegar A la humanidad Tratando de alejar La humanidad De la presencia De uno Que es un inocente Sobre decir O preguntar Si creemos En Dios Estoy perdiendo El tiempo Porque no es el De más A la encuesta Que se hizo En los Estados Unidos Si no hay De equivoco Creo que fueron Unos 60 mil personas Que le hicieron Esta pregunta ¿Creen en Dios? El 89% Dieron sí Aleluya 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 El mismo 89% Que dirán que sí Reprendaron Y usted le cree A Dios ¿Creen lo que dice Dios? ¿Creen lo que está En la Escritura? Y tristemente Por su calle Bajó Sola pregunta Hoy día No vengo aquí Para ver si Alguien cree En Dios Porque Entrando Por las puertas De este templo Ustedes ya Testificaron Yo creo Que hay un Dios Aunque sea En duda A algunos que no A algunos que entran Yo estoy entrando A la casa de mi padre Yo estoy entrando A la casa de mi padre Yo sé Hay un Dios Pero hay otros que entran Que pueden entrar Porque me parece Que hay un Dios Pero en creer Que posiblemente Hay un Dios No le ayudará A ustedes A llegar A llegar A ese momento Donde puedan Adquirir Esa experiencia Que Dios quiere Que nosotros Tenamos hoy día Para eso Nosotros Podemos creer En Dios Tenemos que creer A Dios Aleluya Dios le apoya A mí Como está escrito Que he puesto Por Pablo De mucha gente Delante de Dios A quien creyó El que da vida A los muertos Y llama las cosas Que no son Como si jueces Dios le estaba Dando a Abraham Una promesa Que lo había puesto Por Pablo De mucha gente Cuando en realidad Abraham No tenía Ni un sol Esa actividad Donde uno Decir Que creería a Dios No creería a Dios Él vive Esto es la fe La certeza De lo que se espera La condición De lo que no se ve Los hijos de Dios No debemos De caminar Por lo que se ve Sino por lo que no se ve Amén Gloria a Dios Hasta ahí Eso me incomoda Un poco Seguro que sí Lo incomoda Todos Porque nos gusta Vivir las realidades No me venga Con cuentos No me venga Con opiniones Con filosofías Venga 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 Iglesias Concretas Él vive Todos Somos así Como ven No es fácil No es fácil Mis hermanos Creer O mirar O confiar En aquellas cosas Que no vemos Hablando de Moisés Por la fe De joven No teniendo La vida del rey Porque se sostuvo Como viendo Al invisible Aleluya No fue visible No fue un comité Que se levantó Y le dijo Moisés Síguenos No fueron hombres Tangibles Que lo llevaron Por la mano Fue una manifestación Más allá Fuera de su entendimiento Algo irógico Aleluya Aleluya Él vive Aleluya Vamos Yo soy uno Yo le tengo que confesar Que soy una persona Que a mí me gustan Las cosas Y me gusta ver Y prepararte Y asegurarte Que cada paso Este claro Y yo uso Cuando Dios Quiere hacer algo Y yo lo veo Como es posible Que se va a llevar acá Tanto El año pasado En este mismo congreso La mujer Iván 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 Yo estoy sentado Imagínense Una espina En dentro Tantas rosas Ahí estaba yo Sentado Mágrima Hombre Yo Yo observándonos Todos Y dice ¿Qué palabra buena? Y yo Palabra buena Pero ¿Sabes? Era para las hermanas Que estaban presentes Y yo Yo le dije a mi esposa Yo voy a ser tu escudero Este fin de semana Yo fui para trabajar Me quité el manto De obispo Y me puse el manto De trabajador De barrer Si me daban tocar Tocaba también Los instrumentos Para vivir I'm here So Ya Estaba yo sentado Y la mujer Imagínense Mujeres Tienes de la Espíritu Supper Tienes de la 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 Wow Hay personas Que dicen Hay que encontrar La juventud Porque somos Platicables Man I never see The women That I saw This last week Crazy Wow Y tú Hablando De todas Hacenada Pero Esta chica Que se está Levantando Hoy día Son unas Donitas No Yo vi Una que yo sé Que están retiradas De sus trabajos Yo vi Algunas que Tienen Muchas Highlights Naturales Muchas Muchas Y en el tiempo De la Adoración Quizás Las rodillas Le daban Para brincar Pero Los otros Se movían Mucho Crazy Y Dios Y Dios Sola Esta En el Y él Dijo Obispo Yo quiero decirte Que Dios Te dice Que él Es el que Tiene las Cosas SANTO He escuchado Tu oración Él Escuchado Tu clamor Y él Sabe Lo que Tú Puedes Hacer Y él Lo va a Hacer Pero No A tu Madero Hay SANTO Mi Dios Porque Aquí Tiene Una Línea Las Cosas Que Tiene A Portugués Siento Que La Primera Le Queda Poco Es Más Nosotros Tenemos Muchos Cuidados Con ¿Quién Nosotros 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 Quiero Estar Seguro Que Van Hacer La Bendición Para El Pueblo No Quiero Que La Gente Regresen A su Judicia A Revolcar A la Iglesia En Falsas Doctrinas No Yo quiero Que Todo Sea Saludable Nosotros La Dimos A ella A ella Recomendó Que Habíamos En YouTube Tremendo Tremenda Predicadora Y buscamos Diferentes Eventos Que Ella Había Administrado Y Así Yo Estaba Porque No Está En ADN De Hacer Las Cosas De Esa Manera Yo Llamando Otros Pastores Llamando No No Se Van A Gozar Se Ven La Hermana Con Palabra Finalmente Le Puse El Sello De Ok Y Ok Invitar Y Cuando Llegó Le Digo La Primera Vez Y Cuando Ella Digo A ti Te Me gusta Linear Las Cosas Yo Mira Mi Esposa Y Tú La Llamaste Y Le Dije Y Y Conoce De Va Saber Que La Respuesta De Ella Lo Le Dios Te Está Hablando A ti Me gusta Linear Las Cosas Y Tú Tienes Unos Planes Para Tu Vida Personal Y Tienes Planes Para Esta Peñón Y Estás Buscando La Manera De Llevando Cabo Pero Yo Te Digo Yo Soy El Que Voy a Hacer Lo Que Tú Quieres Que Se Hac No Voy a Llegar Te Voy a Sorprender Voy a salir En la cajina Que Que Me han puesto Igual Estas Cosas En la Cámara Mis Hermanos Tengo que Caer De Mi Jornilla Y Tendré Para Ver Que Es Mejor Confiar En El Invisible Eso Se Haciendo De A De A De 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 Haciendo Haciendo y salió bendito bendito porque además de ser anciana ella era estéril para Dios no es imposible imposible hay gente que cuando predica en esa rara falta poco para la medicina pero hermano, come on ella dijo yo soy anciana y en los años donde podía ser productiva no fui por mi condición peor te equivocaste esa es española esa es española mamá tú tú le dijo al Señor en la vida de él era imposible que ellos pudieran tener hijos pero es aquí precisamente donde entramos el mensaje de hoy creó Abraham a Dios es en nuestras vidas que también como Abraham y su esposa confrontaron adversidades para que lo que ellos querían se cumpliera si también no somos también hay adversidades para que no tengamos lo que nosotros necesitamos pero hoy el Dios de Abraham el Dios de Isaac el Dios de Abraham le dice atrévete a llamar lo que no es como si fuese yo leí a Dios por medio de la fe Abraham llamó lo que no era como si fuera y es cuando él obtuvo su recompensa hay veces en nuestra vida nosotros encontramos consecuencias que no son adversas aquí necesitamos creerle a Dios para así nosotros también poder llamar lo que no es como si es yo leí una de una de una historia real y lamento que no no tengo nombres de las personas para compartirlo con ustedes pero se trata de un evangelista que llega a una ciudad fue invitado a predicar una campaña evangelística y notó que había un niño sentado al frente y ese niño gozoso en todo el culto gozándoselo como cualquier niño en una fiesta y después del culto el niño se le acerca el evangelista para saludar y el evangelista lo saluda y le dice oye Dios te bendiga como está el niño después estoy bien y él le pregunta al niño y dice papá no le pasa a su papá quiero conocerlo y dice oh mi papá mi papá es el mejor pastor de todo el mundo en ese momento el pastor de la iglesia escucha lo que dice el niño se acerca al evangelista y le dice no le ponga atención y le reprende al niño diciéndole niño ¿por qué mientes? tú sabes que tu papá es un gorrazo y vive bajo los puentes el niño le respondió diciendo pero pastor usted nos ha predicado que debemos de llamar lo que no es como si es es cierto que mi papá es un gorrazo pero yo creo que un día él será mejor pastor del mundo pasaban los años y regresa el evangelista en la misma ciudad a un lugar diferente a una iglesia diferente casa llena había 2.000 personas aquí y él predicando y él predicando y los dos el rojo de uno que era conocido y luego del culto se le acerca porque le estaba molestando tanto quería saber de dónde yo rojo este muchacho este joven y cuando se le acerca dice yo te conozco y él dice bueno no sé si tú me recuerdas pero yo me recuerdo de ti y él dice ¿quién tú eres? yo soy aquel niño que te saludé en la campaña 11 años atrás digo oh qué bueno ahora sí me recuerdo pobre pastor que me repartió en ese momento pero no te preocupes me digo que todo va a estar bien y el joven se asombrió y él el evangelista le pregunta ¿y cómo sigue mi papá? y él se fue y le quiero decir que mi papá se ha encontrado en la iglesia aquí hay unas cosas que no son como si fuese el médico te digo a ti él tiene dos meses de vida pero aquí hay una mala cosa que no son como si fuese que no tiene un Dios que no ha prohibido sanidad o que dice que ya en poco tiempo va a perder la casa no hay manera de recuperar la casa porque el médico ahí no quiere el problema él promete bendición él promete prosperidad él promete se va a poder para que la vida hay que llamar las cosas que no son como si fuese estos son tiempos de creer en Dios Mateo 8.26 y me dijo ¿por qué tenéis hombres de poca fe? entonces levantando se reprendió a los vientos y al mar y se hizo grande bonanza Jesucristo es todo un modelo para la iglesia y en el pasaje que acabamos de leer no es la excepción él llamó lo que no es los fuertes vienen a la tempestad él llamó paz en medio de la tempestad él declaró paz en medio de la tormenta él declaró paz cuando la muerte era aparente se venía un un escenario de muerte él declaró paz y vida aleluya 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 y excedió Moisés su mano sobre el mar e hizo llevar que el mar se retirase por precio viento y en alto la noche y volvió el mar en seco y las armas quedaron en mi vida Moisés también fue un hombre que se aprendió a llamar lo que no es como si fuese era imposible que alrededor de dos millones de personas pudieran regresar al mar nosotros tenemos un Dios que se especializa es lo imposible hay que malas cosas que no somos como si fuese Josué aquel valle de cabajón él estaba ganando una batalla pero de repente él notó que la luz del día se iba a apagar y él no le dijo al Señor él no se inclinó él no lo dijo niña él no hizo una reunión con el comité para ver qué es lo que iban a hacer en el momento dado él miró al sol él no es el creador del sol pero él miró al sol aleluya con los ojos del creador y le dijo sol si tú te detienes ahí vamos a tener el problema de la batalla y dice la escritura que en ese mismo momento el sol se detuvo en su lugar y en su lugar para porque para que declaró lo que no es como su fuerza aleluya gloria a Dios ¿qué es lo que no es tu vida que ya vemos lo que no es como si fuera la luna bendito Dios digamos fe Santiago 1.6 pero vida con fe no no tanto porque que duda semejante a la boca del mar que es arrancada por el viento y echada de una parte gloria a Dios 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 nos enseña a nosotros ¿habían escuchando a Dios en su propia vida? Dios cuando me habla a mí más de 40 años atrás un niño wow this sounds good this is crazy gloria repita el mensaje en mi juventud y me dice wow algunos se han cumplido pero se han cumplido todo lo que bueno se han cumplido con el profeta aleluya Dios habla cosas en términos que sobrepasen nuestro entendimiento por eso que la fe es imposible agradar a Dios es la fe que conecta el corazón del hombre al corazón de Dios y cuando el corazón de Dios está conectado al corazón del hombre conocemos lo que hay en el corazón de Dios y conocemos lo que hay en el corazón de Dios con mis hermanos nuestra fe porque aunque no lo vemos la intimidad con Dios nos hace decir que no hay medio hijo aunque no lo vemos la intimidad con Dios dice que no hay medio aleluya aunque no entendemos gente de todos si tú lo dices señor yo siento en tu corazón yo creo que debemos de adorar de esa manera de adorar muchos de nosotros incluyendo yo siento en mi corazón señor y a veces el corazón no está tan bien es mejor decir yo siento en tu corazón porque cuando hablamos así en verdad es porque estamos cerca de Dios aleluya y conocemos lo que está en el corazón de Dios aleluya y hay hay una transición hay una transferencia de lo que está en el corazón de Dios a mi corazón y aunque mi mente lucha para entender no puede dudar lo que está en el corazón de Dios aleluya el menor de todos en su tribu en una tribu que es menor de todas las más tribu está trabajando en el campo en una hora con mucho cuidado más seguridad evitando confrontación con el eléctrico y se la se enclaña y mira lo que dice el enemigo hombre me va amor está evitando confrontación con el enemigo porque tenía temor en su corazón aleluya sabía que lo que podía cosechar en ese momento el enemigo bueno la que venía lo que podía que cada rato venía y le llevaba y le robaba eso para poder sobrevivir a su familia y mantenerse el enemigo para seguir haciéndolo busca la hora correcta en el día donde hay menos peligro por el temor al enemigo para ver lo que pueda cosechar lo que pueda agarrarlo de la cosecha para llevar a su familia y poder vivir un día más mirando sobre sus ojos con miedo con temor que en cualquier momento no podía sorprender el enemigo nunca mirando sus ojos a su perfección y que sucede llegue el ángel y quizás imagínense como se sintió él no lo esperaba quizás en ese momento dijo llegó mi enemigo y después que yo hice todo el trabajo me va a dar porque he trabajado y además de eso me fui más tarde en el momento pero antes de él decir de parar nada el ángel de yoga me dice hombre de valor santo mi Dios aleluya él no se sentía como un hombre de valor él no se sentía como un hombre de coraje de courage él no se sentía como un hieloso pero Dios declara lo que no es sin fuerza aleluya un elevador vamos conmigo sí contigo un elevador pero yo tengo temor un elevador pero no se es suficiente un elevador un elevador un elevador pero nadie que considera un elevador pero yo no puedo un elevador santo miedo hay días hay días y en sus bocas no fue a nada mentira pues son sin mancha hablando del fomo de Dios que significa Apocalipsis 14 5 de nuestro Señor la mentira impide que nosotros le demos la victoria a través de la fe el engaño cuando no dejemos en verdad por el mundo conocerse nosotros mirar que nadie nos engaje por medio de filosofías y huecas y lesa según la tradición de los hombres conforman los mentos del mundo y no según Cristo sea una de estas cosas o cualquier otra cosa que esté pasando yo le invito en esta mañana en esta tarde ya que te agregues hoy a llamar lo que no es si fuera para que tú también puedas recibir la bendición que Dios tiene para ti una ley de la Iglesia aprende creerle a Dios santo de Cristo aleluya en 1993 invitamos a la evangelista él sosa que lo conoce lo conocí que ahora voy a disfrutar de la presencia del Señor en gloria y Edwin era un tremendo hombre de Dios yo lo usaba de una manera pobreosa fética ese hombre si había mil personas en el altar él estaba acá uno por uno había cinco también ese gasto de la voluntad yo lo llamaba la enesaca la enesaca porque si era un caballo claro cuando él terminaba de predicar el caballo podrían no escribir de su dolor porque se había dado la voluntad de la aplicación en México cometimos un buen anillo pero en 93 y en vos ayuntamos pero comenzando con la región comenzamos en 92 o en 93 con unas preguntas nosotros el deseo de asegurar que el trabajo que hagamos no vaya a perjudicar la familia hemos tres hijos los varones con la niña que hoy día pues ya los varones están casados en su propia vida yo lo estaba diciendo a ellos y a ella ya dos semanas en la casa sigo volando por el día o por él pero no hay que orar con los ojos él se acerca a mi esposa y esto fue de una conversación que tuvimos una semana antes del campamento de juventud en ese año 93 y él se acerca a mi esposa y dice ustedes están preocupando muchos de sus hijos pero así dice el señor entregame sus vidas de lleno de completo y en hacerlo estás poniendo tus hijos en mis manos lo va a tener porque preocuparte no va a tener razón para preocuparte de ellos yo preparé el camino de su educación yo 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 ya tengo separado su cónjuge bueno si yo nada si yo nada se fue el imperado de humillado antes de ese viernes me invitaron a practicar la campaña la campaña de de juventud y hice algo que jamás hice después porque uno tiene que ser sabio cinco cultos un domingo llevaron toda la familia comenzando a las ocho la mañana terminando las diez uno puede disfrutarlos y es cuestión de visitar pero ministrando con cinco con toda la familia que ellos tienen la bebé a tener dos años fue un abuso y yo le pedí perdón a Dios y a mi familia después pero llegamos al último culto el último culto que se celebraba se celebró en 1938 y en ese tiempo no me tomaste yo recuerdo hermanos que yo llegué cansado explotado como dices pero otra vez el problema es o la bendición es yo llego al lugar cansado pero una vez que estoy detrás de aquí no sé si es por los nervios o qué pero como que pero me refiero y las teorías comienzan a temblar y les digo Señor haz algo y Dios y Dios siempre gloria a Dios gloria a Dios y entramos el énfasis ese día era el bautismo del Espíritu Santo y vamos terminamos de predicar y antes de Dios ser la invitación a la etapa jóvenes comenzaron a correr a la etapa y mientras corrieron a ser la etapa Dios comenzó la bautización a los hermanos sobre la etapa fue el poder de la palabra ellos creyendo y Dios bautizando y vos corriendo ustedes conocen porque conocen la iglesia de un lado con otro asillo los adultos comenzaron así que atentos hubo uno que creo que fueron unos 25 años orando y nunca y ese día caminando llorando ahí por cuanto Dios con el don su poder de su espíritu cuando los adultos vieron eso que nosotros más bien nos metemos en esta onda porque no podemos perder la oportunidad cuando eso fue una manifestación moriosa yo era el pastor basta yo era el pastor me disculpe pero mi hija cuando entramos sería fiel y me voy le dejo esta bendición bendíceme que me voy para casa porque vivíamos aquí en el año en ese tiempo y ahí está en el once caminé hacia atrás la parte de atrás porque cuando llegamos la única asiento que la única comida estaba en la clase mi esposa se sentó como tres hijos atrás y yo dije vámonos aguanta China que te voy a llevar a los muchachos al baño porque ya está tomó China y ella me dice dice me está subiendo la fiebre y yo ok let's go let's go ella fue cuando ella fue planta China abre sus ojos mantén con mis brazos y no quiere ni dos años de edad y abre sus ojos y ella dice daddy I love you my heart my heart just melted there pero antes que yo pudiera responderle a ella I love you sus ojos caíron para atrás el color de sus ojos comenzó a cambiar color pública a sus labios y alrededor de sus ojos dice yo dije no abre las puertas de temor ¿puedo hacer un rato con ustedes? gracias gracias había las puertas de temor y de que no nada más de y de encima la salud hermanos me entró un miedo terrible y se me murió la arena en mis manos y como ese era decirme mi hijo es culpa la tomé y cogí hacia el talco de ella hermanos le digo que todavía la manifestación era tan terrible estaba lleno yo me acuerdo que hacer I look like I'm running back with a football in my hand I'm looking for a hole to get in para llegar a la entrada pero cuando casi estaba acercándome el pastor me mira me dice no tengas temor aquí no hay muerte ay santo mi Dios yo no le he dicho nada si yo estoy mirando a veces y él le está que me está todo y él dice no contigo es aleluya él tomó mi bebé de sus manos y le dijo dámela la comó y comenzó a caminar pasar de un lado al otro aquí no hay muerte aquí lo que hay es vida reprendernos el espíritu de la muerte ay vida ay vida ay vida una palabra una palabra nosotros y yo que escuchaba la palabra decirle el pastor ay vida ay vida aquí no hay muerte hay vida hay vida hay vida de la muerte de la muerte de la vida rico aleluya mira que llegó y dijo aquí hay vida cuando terminé ese punto fuimos al hospital ellos no saben lo que había pasado la fiebre de ella cuando llegamos estaba a 106.8 wow 2 años después encontramos en un hospital para la comida dolor y le dijo what's wrong what's happening what's happening entramos fuimos al hospital no encontramos nada nos llevaron a la casa que se hace un problema hay nos dieron con las ideas que podíamos hacer cumplimos con lo que dijo el médico no se iba la niña imagínense quejándose doblada y le dijo let's go back fuimos a la casa con el médico nos prometieron nada nos llevaron a la casa fuimos a la casa por lo que hizo el próximo día regresamos porque ya nos mandamos alguien nos recomendó a alguien el mejor pediátrico specialist en canavichal que nos haya dicho la voy a registrar en el hospital llévala y vamos a hacer unos análisis hicieron exámenes que no se pueden imaginar estaba en el hospital les digo que se sintió como que era haciendo exámenes quizás no pero así me ha sentido como que ya es una una otra al segundo día en el hospital el médico me dijo finalmente vamos a tener que operar porque creemos que quizás es un problema que ya tiene con intestinos que se estaba encogiendo y si es así es posible que podamos ir y ayudar separando o tendremos que escoltar y conectar guau eso vamos a preparar si usted no la proviso vamos a hacer la oración y la oración mañana hablé con mi esposa y hija ok en la noche antes lo que han estado en hospitales y conoce gente que se tiene que se meter en la oración sabe que el día antes hay que firmar muchos papeles ustedes saben por qué verdad eso lo dice uno para librar el anestesia otro para librar el cirujano otro para librar la elosidad de cualquier demanda en caso que no pueda la persona en la sala de la nación no sé que esto es nice a que se 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 firmamos porque queríamos saber lo que estaba sucediendo esa noche yo veía a mi esposa tú vas a la casa descansa porque mañana va a ser un día largo yo me quedo en el hospital me quedo en el hospital esto es frustrado ya esto es frustrado porque acaba y hace algo tanto mi Dios esto es frustrado porque después de cinco días seis días todavía no sabemos nada tú sabes que ella no me puede decir lo que hay que tampoco los médicos los médicos que tienen todo el conocimiento tampoco por favor de misericordia de ella de mí transfiera todo lo que sea a mí porque por lo menos yo puedo comunicarme haz algo estoy cansado estoy frustrado así va a ver mi Dios mi hija se despierta en ese momento y comienza a cantar el coro que aprendió un culto de niños santo era mi señor se lo so si te viniendo le digo ok venimos aquí esa mañana mi esposa llegó el médico la preparada fuimos todos juntos a las puertas de la sala de operación cuando llegamos a la sala de operación el médico me dijo en cinco minutos en diez diez o diez quince minutos yo voy a salir para darte mi informe de lo que ha sucedido para por el diario eso danos diez minutos y así pues confinamos lo que queremos ok volví a la sala de operación ahí estaba el obispo en ese tiempo hermano Mala su esposa hermano Mala hermana Olga que venía para religiar el tratamento de damas y creo que se entiende también rey y su esposa realmente estaba ahí y se había gozado tres minutos es porque nos acercamos entra el médico al salón de operación y así entra cuando yo vi su voz que se se que se se yo dije entre mi aguanta tu esposa que cuando este hombre diga lo que yo creo que va a decir y ver a mi son tiene que soltar el aire se dice comienza diciendo yo sé como implicar lo que amo